Venga, venga, ya podéis ir saliendo, que llego a la hora de mostrar de lo que soy capaz de hacer algo. Venga, venga, vamos, que para triunfar hay que chupar, bueno, hay que trabajar mucho. Venga, venga, ahora mismo voy a poner la música y vamos a practicar. Venga, vamos. Venga, 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 vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.